qué pasa majos bueno hoy tempranito por la mañana para lógicamente empezar un día que no es o no va a ser normal o sea no tiene ningún viso de normalidad el día de hoy lunes por cierto que mucha gente no sé hasta qué punto será cierto o no pero no es hoy el día de la vuelta a los entrenamientos del psg hoy es el día de la vuelta de los jugadores para pasar reconocimiento médico vale específicamente que bueno sabéis que hemos comentado no el lunes vuelve el psg a los entrenamientos que tal bueno si no si no vale o sea es así y no es así es en parte puesto que tienen que volver a la disciplina y a la rutina y al club vital pero en un principio el primer entrenamiento creo que es mañana por la tarde mañana martes por la tarde entonces de momento pues no va a haber entrenamiento por cierto un entrenamiento del martes al que va a acudir al que la ifi pero igualmente el día no es un día normal ok no no es un día normal o sea no es como cualquier otro día que ya la cosa va a ir bien que no sea que vamos a esperar las noticias a ver qué sale no hoy es el día y además el propio pedrerol interrumpe sus vacaciones porque por lo visto comentan por ahí que le ha caído algo gordo dice mi amiga tendrés martínez no lo sé exactamente qué es hay gente que sigue pensando que le han cerrado el grifo gente que bueno pues yo entiendo que a lo mejor algo de algo se ha enterado de algo se ha tenido que enterar me llama la atención que haya estado tan callado durante todo este tiempo incluso hasta el punto de decir me voy de vacaciones porque realmente no hay nada pero ahora sí que parece que ya la cosa va en serio vale va en serio y además tiene toda la pinta de que viene al respecto de mbappé pero yo yo me alegro hombre evidentemente algo tiene que saber o sea de eso estoy seguro luego por otro lado radio montecarlo radio montecarlo ha comentado que en un principio va a ver piensa igual o sea no ha cambiado ni ha variado de idea piensa exactamente igual que es cumplir su contrato el problema es que desde catar están diciendo que cuidado porque el jugador mañana martes tiene que dar una respuesta una respuesta seguramente sea la de que él va a continuar hasta acabar su contrato y entonces dicen se van a poner en plan duro sea en plan no pues ahora te vamos a poner a la venta directamente y van a hablar con equipos con quien sea sea el real madrid o quien sea para intentar venderle entonces yo creo que desde allí va a venir también algo fuerte seguramente y luego una de las cosas que más controversia ha causado porque la gente lo relaciona directamente con con pues con mbappé y todo esto es el tema de xavi simmons vale xavi simmons al parecer ayer hizo un anuncio en instagram diciendo mañana a las dos novedades el jugador apunta que se va a marchar al leipzig puesto que el parís saint germain no ha sido capaz de cumplir o de mejor dicho no de cumplir sino de garantizarle la salida de mbappé o neymar bueno lo de neymar es prácticamente imposible nadie le quiere pero la de mbappé tampoco es decir no se la pueden jugar entonces aunque yo creo que mbappé si va a terminar saliendo lo cierto es que el jugador yo creo que prefieren no arriesgarse y ha dicho mira vamos a hacer una cosa yo lo que hago es que me voy a ir al leipzig donde sé que voy a jugar sé que tengo garantizado un puesto y ya cuando mbappé ocurra algo con el papel o lo que sea pues entonces ya hablaremos me entendéis ahí ha venido un poco la película entonces yo personalmente creo que lo que ha hecho bien por cierto que este movimiento de xavi simmons ha dejado muy retratado a max mioto de paris saint germain community vale lo digo porque igual que elogiamos en otras publicaciones a psg community lo cierto es que también cometen cagadas como esta puesto que ayer ellos mismos anunciaron cuando se enteraron de lo de xavi simmons dijeron vale anunciaron a bombo y platillo que xavi simmons se queda en el paris saint germain se quedará en el paris saint germain porque mbappé se irá y será jugador del real madrid si xavi simmons anuncia que se va ni más ni menos que al leipzig entonces será efectivamente una cagada monumental por parte del paris saint germain community por parte de max mioto a ver yo lo digo porque es que al final anunciar determinado tipo de cosas con tanto de manera tan rimbombante de manera tan a cuchillo honestamente creo que no le hace ningún favor yo no sé qué manía tienen algunos periodistas de jugarse el todo por el todo con una fecha un porcentaje porcentaje lo puedes decir pero una fecha realmente con toda la cantidad de variables de factores de circunstancias que se pueden dar es realmente absurdo o sea no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pero todavía periodistas que no sé por repercusión o por o por lo que sea se la juegan vale ya sabéis bueno ya estáis viendo no porque ya están cayendo las 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 filas ya están cayendo sus argumentos como piezas de dominó no la de los insiders que no el 15 no el 13 no el 10 no el 20 el 22 el 20 y no dan ni una o sea no dan ni uno así que bueno pues en ese sentido la verdad es que creo que ya por fin va a ir quedando claro el tiempo como dicen va a ir poniendo a cada uno en su sitio e igual que va a poner seguramente en papel el real madrid lo cierto es que también va a poner a unos cuantos periodistas insiders etcétera etcétera en su sitio también porque está bien que de vez en cuando los hechos y la realidad le den una acuridad de humildad a determinadas personas que bueno pues al final te ponen la cabeza con un bombo y luego resulta pues que no es para tanto no como estamos viendo entonces yo personalmente no quiero y ya digo lo que más quiero es que venga mbappé lo de lo demás me da igual pero sí que me sorprende la el énfasis que han puesto algunos periodistas porque ya digo que lo hagan insiders te lo puedes creer vale y te puedes creer prácticamente todo de ellos pero pero que lo hagan también periodistas que ya tienen un cierto prestigio que ya tienen un cierto una cierta trayectoria que se mojen en algo en lo que de manera completamente abierta o de manera completamente clara o de manera completamente normal pueden meter la pata o tan fácilmente pueden meter la pata sinceramente creo que ese es un error es un error que cometen pero que además vuelven a cometer insistentemente así que nada efectivamente yo personalmente creo que hoy va a ser un día especial en el que seguramente se van a quedar muchas pistas por el camino si no se resuelve incluso algo antes por cierto el principio principio de acuerdo con dusan blaovic también vale principio de acuerdo con dusan blaovic del psg si efectivamente al final dusan blaovic llega a la capital parisina pues será otro argumento más en favor de que mbappé efectivamente viene al al real madrid así que bueno vamos a ver efectivamente la cosa va por ahí o por el contrario tenemos que esperar vamos que como veis como dijo ayer ramón alvarez de mont en un principio el paris saint germain se está comportando pues esencialmente como como un equipo que está buscando un delantero entonces si está buscando un delantero yo es porque entiendo que con mbappé no lo tienen claro aparte de lo de sabisimos también me resulta un poco hombre un poco raro no al final sabisimos tampoco es un jugador que digas viene a reemplazar a mbappé chaval joven tal buen futuro trayectoria pero a ver tampoco nos volvamos locos vale que no es el próximo ronaldo nazario ni nada parecido o sea tampoco es un chaval que realmente puedas decir no no es que este tío viene viene a armarla no viene a a marcar un antes y un después yo personalmente esto no lo veo no lo creo tanto pero pero así podría ser no lo sé ya digo que es no sólo lo de sabisimos sino muchas otras cosas más realmente pueden marcar una diferencia en el tema de hoy pero tampoco nos nos volvamos locos o sea vamos a ver qué tiene que decir pedrerol compañía por cierto dicen pedrerol que iba a hacer un especial en tweets pero si yo creo que se fueron de tweets en el chiringuito yo creo que ahora lo que tenían era kick me parece o alguno de estos o sea que no no soy hasta qué punto va a ser así pero bueno es cuestión de esperar vale tampoco nos nos volvamos locos que ya veréis como al final todo sale bien paciencia que ya veréis como la cosa va en el buen sentido